Pablo Linzwein, Instituto de Negociación, y queremos este memorial para George Floyd. Queremos tomar unos minutos para recordarlo, una persona que ha tenido una muerte muy injusta y que ha generado todo un movimiento muy grande en Estados Unidos. Con esto que mucha gente me ha conectado, nos han conectado, nos han preguntado cómo están las cosas acá en Estados Unidos. Les digo que están revueltas, todos lo pueden ver. La familia de George ya ha recaudado, para una ayuda que se le ha hecho, unos 12 millones de dólares. Eso es lo que tengo entendido. O sea que por la falta de él, que por lo menos que la familia no tenga esa necesidad, que no sufra esa necesidad financiera. Gracias a Dios fue totalmente un lástima, fue totalmente injusto. Y no quiero comentar nada en contra de la policía, porque también tengo que decir que la policía en Estados Unidos puede haber cometido error como todos cometemos errores. Y yo creo que fue clarísimo el error, y que debe ser juzgado. Pero más allá de eso, yo les digo que la policía, por lo menos de la ciudad mía, la policía de las ciudades que yo conozco, donde estoy, donde trabajo, son muy grandes personas. Y quiero honrarlos a ellos porque se los ha criticado muchísimo. Y yo creo que la mejor forma de negociar no es destruirnos entre nosotros. Es descubrir cuál fue el error, descubrir cuál fue el problema y tratar el problema, que ya se está tratando. Tengo amigos en el FBI, tengo amigos en el CIA, que me comentaron que sí, que se está investigando todo, 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 porque está mal, todo eso está mal, pero por otro lado, yo conozco excelentes policías. Les digo, yo me voy de vacaciones y hablo por teléfono a la policía acá de mi ciudad, y ellos saben, nos conocen, conocen a mis hijos, es gente muy bien, y conozco mucho. Yo sé que realmente el sistema de policía, todo puede mejorar, estoy totalmente de acuerdo, y tiene que mejorar, y tienen que ser juzgados. No estoy diciendo que no tienen que ser juzgados, pero hay millones, miles, miles, miles de otros policías que están sufriendo muchísimo en este momento. Y por ello también quiero decirles que apreciamos mucho su trabajo, apreciamos mucho cómo ponen la vida en riesgo todos los días. Y gracias a ellos, este, este es un gran país. Este, así que no, este, sería, te estaría mal, viste, yo sé que es un problema, y sé que requiere una negociación. Por eso mismo, este, hay que negociar, ellos tendrán que hablar, ellos tendrán, los policías tendrán que discutir que estuvo mal, estuvo mal, por lo menos lo que se vio en el video estuvo mal, hemos perdido a George, este, la familia, este, imagínense, este, eso no vuelve. Pero bueno, pero hay, hay miles de otros, este, personas que, bueno, que no pueden pagar todos por la misma persona. Todos nos cometemos errores, fundamentalmente en ese tipo de trabajo, este, no me quiero ni imaginar. Porque hay que tener mucho coraje para ser policía. Y les puedo asegurar que, eh, acá en Estados Unidos, este, yo, yo he vivido en Inglaterra, he vivido en muchos otros países en Latinoamérica, y, y realmente estoy muy orgulloso de, de los policías estadounidenses. Entonces, obviamente que yo sé que ese error debe ser tratado, debe ser juzgado, y, y George Floyd tiene que tener una, una memoria de que no se tendría que haber cometido eso. Pero bueno, Pablo Linsuán, de aquel Instituto de Negociación, no quiero hacer nada de política, lo único que quiero es comentarles, cuando me escriben, si hay muchos problemas, yo también estoy muy triste, gracias a Dios, este, lo, y lo más importante que George pueda descansar en paz, que pueda saber que su familia financieramente está siendo tomada en cuenta, su nombre está siendo salvado, y que, y que, bueno, y que, y que hay que, hay que actuar, hay que, hay que trabajar para que cosas como estas no sucedan. Pablo Linsuán, de Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo, y, y bueno, en memoria de, de George, y de todos nuestros amigos policías, porque ellos hacen un trabajo increíble, este, no es fácil, no es fácil de policía, y no estoy defendiendo a nadie, debe ser juzgado por eso, pero tampoco yo creo que sea únicamente con African American, porque también con latinos, yo soy latino, este, con los latinos somos minoridad, con latinos también, este, también mueren latinos, también mueren, este, hindúes, también mueren árabes, también mueren, yo creo que la policía no, no, no creo que la policía, este, está en contra específicamente de, 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 de una raza, yo creo que la policía son fuertes, y bueno, este, y, 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 y cada uno paga por sus, sus errores, en el 2007, los Wall Street, ustedes se acuerdan, Wall Street cometió grandes errores, hizo un debacle, debacle de la economía, no solo americana, sino muchas otras economías, en Europa, en Latinoamérica, y mucha gente cometió suicidio, mucha gente se mató, y bueno, este, y fue una lástima, y se juzgó, y se los está, se los sigue juzgando, no hay ningún sistema perfecto, pero bueno, tenemos que confiar en Dios, tenemos que negociar, tenemos que discutir, y Dios quiera que las cosas, este, mejor, estoy seguro que van a mejorar, pero, Estados Unidos está volviendo a la normalidad, y ha sido una, una, una gran pérdida, nuestro amigo George, Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, y con esto, no voy a hacer política, lo único que quería, es, no solo, o no, darle honor a George Floyd, pero también, este, agradecer a todos, los policías en Estados Unidos, que arriesgan su vida, todos los días, por nosotros, muchas gracias, hasta luego, gracias.